Hola buenas, estamos esta vez aquí en mi canal de pesca y bueno, ya llevo ya un tiempo sin subir vídeos, pero sí, he ido a pescar sinceramente, pero no he subido vídeos porque no he querido últimamente pero bueno, ya ahora voy a empezar más serio otra vez y vamos a a seguir con la pesca con lo que yo he hecho siempre sino hacer tutoriales o mostrar mi material o mostrar capturas que en poco se viene un vídeo de múltiples capturas que he hecho a lo largo de este tiempo y picadas que han roto y han salido también pero bueno, en poco se vendrá hoy lo que vengo aquí es a mostrar un material bueno, material en concreto que me he comprado hoy para el rofishing empezamos con vinilos vinilos de la marca hard los azules y blancos fluorescentes son vinilos distintos no son los mismos vinilos son diferentes formas de hacer el cuerpo los vinilos son muy buenos porque para el rofishing los vinilos son como una como un cambio bastante grande en lo que es el spinning y el rofishing ¿por qué? porque los vinilos de rofishing son un tipo de simbolo muy eficaz para muchos tipos de especies de pescado y la verdad que yo con vinilos he tenido muchas muchas picadas sobre todo a estos son muy muy buenos los hard azules pero este modelo de hard muy muy bueno y súper barato y bastante calidad ahora pasamos a dos clases plomadas una son estas son redondas y son siete son siete gramos de cabeza y estas son en pico vale no se si hablan bien porque está el reflejo y son cinco gramos ahora os voy a hablar bien de esta marca Gloopy para mi Gloopy es una marca muy muy buena y sinceramente la recomiendo un montón para el rofishing porque son señuelos espectaculares respecto a calidad y precio tremendo y la verdad que es un señuelo que a mi me agrada mucho esa marca y de esa misma marca me he comprado me he comprado cuatro más y los mostraré ahora uno de ellos es este un popper pequeño de siete gramitos este popper son siete gramos el color rojo por arriba el dorado por medio y el blanco por debajo una pequeña pluma roja en la cola y la verdad que es un señuelo bastante bueno y es un popper para muchas ocasiones que sabes que veas el pescado comiendo muy lejos por ejemplo los peces de rey que están comiendo lejos pues en vez de usar un popper por ejemplo como tengo yo el Gomoku que son tres gramos usa este que son siete gramos llega más lejos y es un popper que la verdad tiene una capacidad de chapoteo bastante buena recomendado pasamos a dos jeans que son estos dos de aquí esperad desméndame no solo que se me lavo estos dos un color payaso y un color rojo amarillo dos jeans de siete gramos vienen ya con assistant ahí se ve el assistant porque no se ve a ver ahí se ve el assistant assistant plumado y potera abajo vale que tiene uno de estos estos jeans son bastante bastante buenos trayéndolos en sierra o trayéndolos lineales como tú quieras son jeans muy muy letales a cualquier tipo de recogida y la verdad que las poteras se nota mucho ese efecto junto con los assistant lo que no lo veo bien en estos jeans que las poteras se enrocan muy fácil es decir por eso muchas veces donde yo dejo llegar los jeans en el fondo es en la zona arenosa o con poca piedra y estos son muy buenos candidatos para coger pescado como último otro jeans más pero más pequeñito ah por cierto estos son jeans de siete gramos vale y este es parecido pero son cinco gramitos un azul aquí sardina bastante bueno brillante como digo antes potera la parte de atrás y assistant en la parte delantera vale este ya son cinco gramitos vale cinco gramos mucho menos que los otros que los otros jeans pero también igual de eficaz o incluso más respecto a su tamaño estos jeans como yo digo traerlos en sierra o traerlos lineal incluso a veces sirven trayéndolos botando por la superficie ya os lo digo la marca Gloopy es una marca para la superficie muy recomendada a menos por mi yo la recomiendo son signos muy versátiles se usan bastante bien no son signos muy complicados de usar y son bastante efectivos sobre todo los jeans con los peces de rey que yo he cogido montones de peces de rey y de hecho lo veréis en el vídeo que se viene próximamente y todos son la gran mayoría con jean después he tenido picadas con vinilos que son bastante fuertes lo que va a ser que algunas las he perdido otras he sacado por ejemplo con vinilos hard los azules he sacado samas de un kilo incluso también samas de casi dos kilos pero son signos muy buenos y material de oficio bastante barato respecto a la calidad que son vale y bueno ya lo voy a dejar aquí no tengo nada más a comentar sobre los signos ya diré yo bueno ya veréis el vídeo que viene próximamente que es de las capturas que he hecho a lo largo de este tiempo incluso picadas y demás etc y saldrán también algunos amigos míos y espero que os guste y bueno aquí me despido yo y empezaremos otra vez de nuevo en serio y dale a like y suscribiros a este canal si no estáis suscritos ahora y así seguimos aumentando la familia y ya pues nos veremos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!